Estatua Está todo bien No te preocupes Porque está todo bien Está todo bien No te preocupes Por esas cosas Que te hacen daño Aunque sean pocas O muy, muy tontas Porque está todo bien No hay que pensar en los demás Cuando dices no ¿Cuándo dices no? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Cuándo dices no? Cuando dices no Déjame mecerte con mis brazos Mi regazo Déjame encogerte Hasta que estés dormido Déjame estrecharte Con mis brazos Con mi pecho Déjame encogerte Hasta que estés tranquilo Está todo bien Todo bien No te preocupes No te angustie Porque está todo, 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 todo bien Tu violencia Me asombra Tu ignorancia Tu ignorancia Me satura Tu indolencia Me hace daño Si tu condición Y mi condición No es la misma Te parece bien Si tu condición No es la misma Si tu condición Y su condición No es la misma Te parece bien Si su condición No es la misma Y poder llorar Y poder correr Y poder pensar Tranquila Y poder cantar Y poder cantar Y poder reír Y poder estar Tranquila 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 Y poder llorar Y poder reír Y poder pensar Tranquila Y poder cantar Y poder correr Y poder estar Tranquila Tranquila Porque tienes Mucho más Mucho más Por ahí mismo Hay mucho más Hay mucho más Mucho más Mucho más Y poder llorar Y poder reír Y poder sentir Tranquila 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 Tus ojos claros son Tan sinceros Tus ojos claros son Tan honestos No esperan nada de mí No espero nada de ellos Son simples pero son Tan intenso Estoy muerta de amor Señor Muerta de amor No lo sabe ni mi nombre Ni el eco de mi voz Ni mi cintura Ni lo sabe la luna Que está inmersa en un jardín De amor y calentura Muerta de amor Señor Yo quise ser y no fui Yo quise ser y no fui Ya sé que eso es normal Ya sé que eso es normal Yo quise ser y no fui Yo quise ser y no fui Ya sé que no soy igual Ya sé que no soy igual No lo sé si te vas a dar la noche , yo la amo No lo sé si te vas a dar la noche Que se te vas a dar la noche Si te vas a dar la noche No lo sé si te vas a dar la noche Tus ojos claros son tan sinceros Tus ojos claros son tan intensos No esperan nada de mí, no espero nada de ellos No cabe duda de esto, tan honestos Son tan claros, tan sinceros Son tan claros, tan sinceros Son tan claros, tan intensos Son tan claros, tan sinceros Son tan claros, tan honestos Son tan claros, tan sinceros Son tan claros, tan... Yo quise ser y no fui Si tú supieras cómo yo te quiero a ti No lo pensarías dos veces Pero no te preocupes, piénsatelo bien Porque te conozco y sé Y a la primera te escaparás de aquí A la primera A la primera te arrancarás de aquí A la primera oportunidad Porque yo quiero que tú me quieras Y si no quieres no desespero Y no me importa si no resulta la primera Porque yo quiero que tú me quieras Y si no quieres no desespero Y no me importa si no resulta la primera A la primera te escaparás de aquí A la primera te arrancarás de aquí A la primera oportunidad Cuando, cuando, cuando llegará ¿Cuánto, cuánto, cuánto tardarás? A la primera te escaparás de aquí A la primera A la primera te arrancarás de aquí A la primera oportunidad Y a la segunda Y a la segunda También te irás de aquí a la segunda Oportunidad Y la tercera Irá a ser la excepción Y la tercera No va a ser la excepción Porque aún espero que tú ya llegues Y si no llegas Y a desespero No sé qué hacer Si no resulta la tercera De haber sabido Cómo resultó No habría intentado Arreglarlo más De haber sabido Cómo resultó No habría intentado Arreglarlo más Yo no sabía Yo no sabía Cómo sería Cómo sería Tu mundo raro Ya qué más da De haber sabido Cómo resultó No habría intentado Arreglarlo más De haber sabido Cómo resultó No habría intentado Arreglarlo más Peque de ignorante O de inocente Quizás de indecente Que tanta hueá Peque de ignorante O de inocente Quizás de indecente Que tanta hueá Yo no sabía Yo no sabía Cómo sería Tu mundo raro Ya qué más da De haber sabido Cómo resultó No habría intentado Arreglarlo más De haber sabido Cómo resultó No habría intentado Arreglarlo más Yo quiero ganar Siempre que pueda Y nunca perder Y nunca perder Yo tengo mi orgullo Que quede claro No volveré atrás Ni nunca vuelvo atrás Ni nunca vuelvo atrás Ni nunca vuelvo atrás Ni nunca vuelvo atrás De haber sabido De haber sabido De haber sabido De haber sabido Cómo resultó No habría intentado Arreglarlo más No habría querido No habría querido Ni participar No me esforzaba Ni un poquito más No le apostaba Ni un poroto No habría salido Tan retransquila Ni nunca antes No habría Siento miedo de pensar que te estoy empezando a querer, a querer. No basta con creer en la magia. No basta con vivir el ensueño. No basta ir siguiendo el juego. Siento miedo de pensar que te estoy empezando a querer, a querer. No basta con creer en la magia. No basta con decir lo que yo siento. No basta con sentir cómo me siento. No basta con decir lo siento. No basta con decir lo que yo quiero. Esto es día dos, esto es día dos. Esto es día dos, esto es día dos, esto es día dos. Siento miedo de pensar que te estoy empezando a querer, a querer, a querer. 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 A querer.